Un desastre, vamos a hacer contacto directo con el programa número uno de la internet en Cuba El programa que quieren tumbar desde la línea ya, pero no lo han conseguido y no lo van a conseguir El Puesto a Dedo Y el puesto a dedo, ay madre mi vida, pareciste rapidito, como estabas, hace días que estabas ansioso Ahora sí, ahora sí, vámonos con el puesto a dedo que se vio en las tunas, fue visto por las tunas Ay chicos, dándose su baño de pueblo Miguelito, Miguelito Miguel, ¿por dónde andas? Miguel, no te escondas y atiende para... Miguel, Miguel, Miguel No te escondas más, da la cara, atiende las cosas que hay que atender, ¿ok? Por favor, por favor Se vio en las tunas este hombre, por supuesto Culpando a Tron de todo, tú sabes, todo el mundo tiene la culpa De todo, menos de la gordura que él tiene, eso, la culpa de eso la tiene Machi Y Cuba sabe, Cuba se come, Cuba se goza, Cuba se baila Mira las camisas que usó el puesto a dedo Camisas caruchis O sea, todo de marca, jeans de marca Camisas de marca Todo de marca Y todo se le marca No, se le marca la pipa también Mira aquí dándose su baño de pueblo Mira la muchachita del short Como ella en el teléfono ahí, no le importa un carajo lo que él le está explicando Ella le dijo, ¿cuándo me vas a arreglar la choza esta que se está cayendo? Y él le dijo, bueno, mira el imperialismo en este momento nos tiene bloqueado Y él hizo así, y ella se puso, mira la marca del pantalón Mira la marca del pantalón, no estoy mintiendo, acércamelo ahí, ¿cuál es la marca esa? Eso es Singaro ¿Eh? Tremendo Singaro que he puesto a dedo Como le gusta esa marca Déjame ver cuál es la marca del pantalón, acércamelo ahí Eso es Levi Strauss ¿No? Eso es americano Levine Levine Es Levine Pero Tiene la etiqueta ya media viejita Bueno, esas etiquetas Eso lo puede haber hecho Machi Que dijo, le dijo a la costurera de la batecasa, ¿te acuerdas? Záfale la punta para que luzca viejo Pero Machi no puede Papi no puede aparecer en público con ropa que parezca muy nueva Bueno Ya tú sabes Por gusto Perdido todo el trayecto hasta el viaje hasta las tunas en el helicóptero Mira aquí como está visitando esta fábrica, no sabemos ni de qué es De cemento ¿Eh? De babero Mira como el puesto a dedo Mira El trabajo que está llevando a cabo el empleado Como diciendo Y con esta mierda vamos a salvar la revolución Estamos embarcados Esa es la... Yo leo eso Yo leo eso Leo eso en la cara del Del puesto a dedo Mira Radio Relaj Cuba También Lo reporta Mira Manolito Ay Manolito no me di cuenta Estaba ahí atrás del puesto a dedo ¿Viste? Mira, mira Manolito ahí atrás Mira, mira, mira Qué tristeza tiene Manolito Manolito está pensando ¿Y cuándo nos vamos de aquí? La tierra donde la hija ilustre Oye, que la provincia de las Tunas tenga como hija ilustre a Jaila Ya eso es un lastre Es un karma para la provincia Este hombre lo más significativo que dijo Estando en las Tunas Él pensó que no nos íbamos a enterar Porque bueno, el balcón del oriente ¿Verdad? Pero me entero de todo Me voy a enterar de todo Y lo estoy siguiendo todo al pedir a la letra Dijo que quería hablar con Tron Que se están... Que te estoy diciendo que están giñados Dijo que quería hablar con Tron Pero claro, ahí empezó a bokear A bokear Tú sabes, porque dijo La guapería primero que todo Mira esta cara Esta cara lo dice todo En esta visita a las Tunas Él se dio cuenta Dijo, caballeros Si no hablo con Tron rápido Esto se va a pique Mira la cara que tiene Deja que con esta carita gorda Se le pare y alante A Mr. Pelusa de Maíz Que le va a decir You're fired Eres un puesto a dedo Miren el momento En el que El presidente Que nadie escogió El puesto a dedo De la República de Cuba Pues Habla a la prensa Y le explica a los tuneros Por qué la cosa está tan mala ¿Qué le habrá dicho? Deja a ver Nosotros tenemos medidas Para sobre esta situación Medidas que por supuesto No anunciamos Las trabajamos en silencio Claro Cuando es necesario Las compartimos Y sobre todo yo creo Que nosotros enfrentamos Esta situación Para ahí Primero para A mí se me parece a los artistas Cuando un artista llega Y te dice No, no puedo decir Los conciertos que vienen Los contratos Es porque ese artista No canta ni en la ducha Eso no lo quiere nadie Entonces Cuando esta gente Un político Te dice Tenemos nuestras estrategias En secreto Pero qué secreto ¿De qué estrategia Tú tienes en secreto Niño Si tú eres un político Pero qué secreto ¿De qué? Pero, 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 pero Déjame ver Qué más dijo este señor Tengo un diálogo Honesto Cuando se nos empezó A complicar la situación Del combustible Que empezó La persecución Del combustible Que sí Yo con el consejo Ministro Tuvimos a explicarle Al pueblo cubano Lo que iba a pasar Lo que íbamos a vivir Pero, mira Ya que estás hablando Del combustible Sal otra vez Y explica Por qué razón Las colas Para el combustible Están, mi amor Mira, mira la foto Que tengo Mira cómo están Las colas aquí Mira para esto Que lo que te da la gana Es de comprarte Un galón de gasolina Pero para pegarte Candela, mi amor Porque es que no vale la pena Tú sabes lo que es Esperar cuatro horas Cinco horas Para poder comprar Un galoncito de gasolina Y que después tú llegues Y la moto Se te bote Que la moto tenga un salidero Y se te vaya esa gasolina Ay, qué dolor Qué dolor Qué pera Niño Puesto a dedo Sal y explica A la gente Por qué las colas De gasolina Mira esto Tú dices que tú saliste Y lo explicaste En el momento Que empezó a fallar El combustible Bueno, pues sigue fallando Te lo digo yo Desde aquí Que parece que no te has enterado Deja ver, por favor Y les explicamos Las cosas que íbamos a decir Pero, ante todo Le pedimos al pueblo cubano Que fuera solidario Que entendiera Que cooperara Que ayudara Y esa situación En aquel momento La sobrepasaron Y llegamos a un fin de año En medio De estas personas Que la sobrepasaron Donde predominó La felicidad Y donde predominó También El reconocimiento Entre todos De las cosas Que había Para ahí Mira la felicidad Que tiene la familia De Guira de Melena Que le llegó un pollo Ay, qué felicidad Tiene esa familia Que le acaba de vender En la casilla Pollo Oye, qué manera De gustarle ese pollo A la gente En Guira de Melena Mira para acá Mira puesto a dedo Qué rico está ese pollo Mira qué felicidad ¿Verdad que sí? Ay, ¿verdad que sí? Que la gente dice Ay, pero ¿y por qué el cubano Es tan contento, niño? ¿Por qué estamos acostumbrados A comer pollo podrido? ¿Eh? Mira qué felicidad Con esta bandeja De un De trabajo Mira qué rico ¿Viste? Ay, qué rico A que nunca Has comido eso ¿Eh? Mira mi invitado Que viene de Dominicana Mira eso Y dice ¿Qué es lo que tiene Eso allí? Eso es El almuerzo escolar De los niños en Cuba Lo más grande Que lo vamos a hacer Precisamente en medio De estas presiones Y esta agresión Y además hemos evaluado Que van a seguir Incrementando las presiones Van a seguir incrementando Las medidas Claro Pero ¿Qué estamos pidiendo? Que los colectivos de trabajadores Que van a defender ese plan Ajá Nos digan también Cuál es su perspectiva De cómo podemos ahorrar más De cómo podemos ser más eficientes Bueno De cómo podemos enfrentar Ya Yo te lo voy a decir Yo que no pertenezco A ningún colectivo Te lo digo desde aquí Pongan la electricidad Para que no se lleguen A perder los huevos Que después no hay huevos Para la gente Han metido presa A una mujer Porque compró 70 cartones De huevos Porque tenía una dulcería Y la acusaron De acaparamiento Y mira la cantidad Uy Y la de melena también Mira los Mira los huevos Echados a perder Porque no llegó nunca La electricidad A la casilla Mira los huevos Allí dañados ¿Cómo puedes ahorrar? Trabajando bien Que viven en un lugar Donde Y tienen diseñado Un sistema Que no funciona nada No funciona Ni la casilla Ni el que tiene Nadie tiene un dolor A nadie le importa Absolutamente nada Nadie se identifica Con la realidad Se echan a perder Esos huevos Se botan Porque no importa Porque no hay nada No hay pertenencia Porque el cubano Olvidó Que todo es De todos Que todo debe ser De todos La gente no tiene eso A la gente no le importa Eso Y mira como están ahí Mientras la gente No tiene que comer Los huevos están podridos En una esquina Porque se echaron a perder Porque no vino nunca La electricidad Deja ver Que más dijo este hombre Pónmelo full screen Para que entre mi invitado Por favor Y estoy convencido Que la sabiduría Que hay en el pueblo cubano También nos va a aportar Muchísimo Para todo lo que Tendremos que enfrentar En los adelantos Yo creo que ustedes Hoy vivieron una experiencia Digamos enaltecedora En la universidad Vieron cuantas propuestas Tiene la universidad A once meses Desde que hicimos La convocatoria De que participaran Con innovación En las principales demandas Del territorio Y los ministerios Miren cuantas cosas Han aportado Cuantos programas Han desarrollado Innovación Dice él Ay padre mío ¿Tú sabes cuál es la innovación? ¿Cuál es la última innovación Que salió en Santiago de Cuba Ahora que le pidieron A la gente que colaborara? Mayonesa De plátano burro ¿Cómo? Eh Que tú no sabías Que eso sí mi amor Que tú pensabas Que la mayonesa Se hacía con huevo y aceite No tú te equivocas No 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 Tú te equivocas No 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 Eso no es así Mayonesa De plátano burro Un invento De la tierra De mi querido Joanis Hernández No lo digo yo Mayonesa De plátano burro ¿A qué carajo sabrá eso? No los preguntamos todos Porque yo ni muerto Lo voy a probar Pero estas son las innovaciones Que dice el puesto a dedo Que le ha pedido A la gente Que haga Verdad el pueblo El pueblo inventa Bueno pero no es lo único Que han inventado ¿Qué otra cosa inventaron en Santiago? Frito de chaya con picadillo ¿Y qué chaya? Johanny Tú que eres de allá ¿Qué es la chaya? Es como la fruta bomba Que es que Los boricuas comen mucho Que es como una papa Que es verde por fuera La papaya Parecido Ay pero que horrible plato Papaya frita con picadillo Ay yo eso no lo voy a comer nunca Pero como papaya caballero Como fruta bomba Las chayas Las chayas Le dicen fruta bomba Allá en Le dicen lechosa ¿No? Es parecido No es que sea fruta bomba Es parecido Es como la calabaza china esa Es esa ¿no? Como si fuera la calabacita china esa Que se hacía dulce antes Parecida a esa Pobre gente Saque usted sus propias Conclusiones Claro Acuérdate Youtuber Morris Harris Harris Tú que me viste El rubio maravilloso El youtuber gringo Que fue a Cuba A grabar a los supermercados Nada de eso Escucha bien querido Nada de lo que viste en Cuba Determina nada Acuérdate de eso Tuviste la mala suerte De llegar el día Que inventaron la mayonesa Y el plátano burro Pero bueno Son cosas de la vida Que tú nunca vas a conocer eso Los Harris Morris Chorris Nunca vas a conocer eso Aquí en Estados Unidos Deja que ganen los demócratas Y no salga mi papá tron Para que tú veas Y aquí van a tener que empezar A comer también Mayonesa de plátano burro